¡Soy Jorge Armando Rocha! Muchas gracias por acompañarme en este programa especial de Expediente 40 con motivo de las fiestas de fin de año. Vamos a recordar uno de los programas que tuvimos a lo largo de este 2012 que ya termina, una de las investigaciones más relevantes, el caso del bosque de Chapultepec. Que en cierta medida se solucionó con un decreto expropiatorio, pero cuya problemática sigue vigente. Vecinos y los capitalinos en general han dado una batalla intensa para evitar la privatización del bosque de Chapultepec. Hacemos este recorrido por el bosque de Chapultepec, tercera sección. Esta cerca se colocó a pesar de que estamos hablando de un patrimonio público, incluso una reserva ecológica. Y lejos de ser retirada la valla, continúa. Llama la atención que vemos presencia de pancartas, incluso de vecinos que han venido a inconformarse. Aquí se lee, nos extirpan el pulmón del DF, rescata Chapultepec. Por igual, se pide al gobierno del DF que respete y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que respete nuestros bosques. Esto, incluso bajo el hashtag en Twitter de rescatachapultepec. La valla continúa. Lo que llama la atención es que hacia atrás hay cada vez más policías. Y hay policías del Estado de México. No se trata de ir a confrontarlos, pero sí es evidente, hacia la esquina, ustedes van a ver desde acá. Ahí los podemos observar, policías del Estado de México resguardando la entrada a este predio. ¿Por qué razón tendrían que estar policías del Estado de México? Es una pregunta interesante, pero ahí los estamos observando. Aquí otra pancarta sobre el suelo que dice, a ver, rechazo total a la venta de Chapultepec. Y es que el tema central es que es un patrimonio de todos, una reserva ecológica que no se debe privatizar. Y es algo que los propios ciudadanos quieren evitar, los propios vecinos, resguardar toda esta zona. Hacia allá alcanzamos a observar, hacia allá, toda la parte boscosa de Chapultepec, de esta tercera sección. Y de este lado, la valla que han colocado, como si se tratara de propiedad privada. En el caso del bosque Chapultepec, ¿cuál es la importancia de conservarlo? Y que no suceda que en 10 años ya tenemos varias propiedades, incluso desarrollos. ¿Cuál es la importancia de conservar ese bosque? Tiene muchos servicios, tiene muchas utilidades, tiene muchas aportaciones para la capitalidad, para la ciudad, principalmente. Es un espacio donde la gente, es un espacio de recreo, es un área verde, donde sirve para el esparcimiento de miles de familias. Pero no solamente eso, sino aporta también servicios ambientales. Ahí es una zona permeable, de recarga del acuífero, principalmente. Obviamente es una zona que aporta oxígeno a la ciudad. Ahí se generan pequeños microclimas, donde generalmente se está reciclando el oxígeno, donde se regula la temperatura, de cierto modo, de la Ciudad de México. Son servicios ambientales que se están aportando, entre tantos los que se están generando, entre una serie de servicios que se aportan a la ciudadanía. No es posible, no es viable que se pierda este suelo verde. Aparte también cuenta, obviamente es un reservorio de biosfera, principalmente. Es un reservorio de especies, tanto flora como fauna. Entonces los servicios que aporta este espacio de Chapultepec a la Ciudad de México son muchos completamente. Es que de la noche a la mañana nosotros constatamos que el área natural protegida se quería privatizar. Al momento de nuestros recorridos, en varias ocasiones, pasaron policías del Estado de México en un territorio, por cierto, del Distrito Federal. Y para que se den una idea de la dimensión del problema, hay que señalar que este bosque de Chapultepec es rico en flora y fauna. Ahora, alcanzamos a observar un cactus, incluso, y avanzamos en esta tercera sección que está en riesgo de ser privatizada por un asunto de corrupción, de irresponsabilidad. Vean, ahí está la patrulla del Estado de México, resguardando precisamente este predio, haciendo estos rondines y se acercaron hacia nosotros. No sé si se trate de un acto intimidatorio, algún mensaje que nos quieran dar, pero aquí llegó esta policía auxiliar del Estado de México y mientras vamos caminando sobre el bosque de Chapultepec, incluso, ahí hay unas bancas, todo este espacio público, de pronto aparece esta reja. Vean nada más. Lo que tratan de privatizar. Y bueno, pues hay movimiento, los famosos guardaespaldas, policía auxiliar del Estado de México. Nosotros simplemente estamos haciendo lo que nos toca. Estamos haciendo nuestro trabajo. Y bueno, pues ahora la policía avanza hacia allá. Alcanzamos a observar a varios elementos resguardando este predio. Como si se tratara, insistimos, de un tema privado, cuando el bosque es de todos, es de todos. Vean qué grandioso, qué importante, un pulmón que se debe resguardar para esta Ciudad de México. Y no obstante, ya lo cercaron. No deja de ser un asunto indignante para la propia comunidad, que ha alzado la voz, que ha colocado pancartas, y nosotros estamos constatando la realidad. El riesgo de que todo esto en unos años se pierda y aparezcan cada vez más vallas, cada vez más cercas, como si se tratara de un espacio que está en venta al mejor postor. Cada vez más muros. Y pues sí, desentona con este bosque de pronto esta valla, esta cerca que han colocado. Porque hay quienes piensan que es de unos. Ahora, allá adentro, incluso ya observamos un animal. ¿De dónde salió? No lo sabemos. Vamos a tratar de acercarnos. Pero bueno, es un perro. Dos, incluso, al interior de este predio que pretenden privatizar y que pertenece al bosque de Chapultepec. Es parte de lo que hemos encontrado. Tras las inconformidades de los vecinos, el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard decidió expropiar en particular este predio ubicado en Montes Apalaches. En este caso particular de la tercera sección del bosque de Chapultepec hay mucha inquietud sobre si se está poniendo en venta. ¿Qué es lo que tendría que pasar legalmente? ¿Ustedes estarían dispuestos a que este suelo de conservación se desincorporara para pasar a manos privadas? Bueno, obviamente no. Lo que se tiene principalmente con la difusión de este predio es una página de internet. Es lo que conocemos. Es lo que sabemos. Pero no sería posible que se pudiera desincorporar del área de valor ambiental y volverse suelo completamente urbano. En este caso de uso habitacional. Es imposible. ¿Cuál es la ruta para que cualquier predio de la Ciudad de México pueda cambiar su uso de suelo? Primero, solicitarle ante la CEDUBI la modificación del uso de suelo. Una vez de esto, se lleva a cabo en el Consejo, en la Comisión de Modificación de Uso de Suelo de la CEDUBI la transformación principalmente del espacio, pero bajo algunas características principales. La revisión, el estudio de impacto urbano ambiental, la movilidad del espacio, distintas situaciones. No podría llevarse a cabo de manera inmediata. Este espacio de la CEDUBI, ahí intervienen principalmente académicos, vecinos, expertos en la materia, distintas áreas del gobierno de la ciudad, como es la consejería jurídica, también es protección civil, ecología, hay un asiento para la Asamblea Legislativa. Ahí se aprueba o se rechaza. De entrada te quiero decir que si llegara la solicitud de Apalaches a la Comisión de Modificación de Uso de Suelo, la rechazaríamos. Y en segundo, si llegara a pasar y llegara a la Asamblea Legislativa, que es la única instancia en el Distrito Federal que puede modificar los usos de suelo, obviamente la turnarían a la Comisión de Desarrollo de Infraestructura Urbana y ahí lo estaríamos rechazando. Te puedo decir que no llegaría ni al Pleno. El mensaje que nosotros enviamos es que no se fíe la gente que revisa esta página de Internet porque este predio de Apalaches tiene un uso de suelo de valor ambiental, no tiene un suelo habitacional, no tiene un suelo urbano. Esa es una zona verde y esa es la ruta en términos del uso de suelo. La jurídica, el particular, podrá seguir su proceso. Pero en lo que tiene que ver con la modificación de uso de suelo, te digo de manera contundente y clara que no va a obtener la modificación de uso de suelo de valor ambiental, pasarlo a uso habitacional, eso no va a suceder en la Asamblea Legislativa. Y mientras estamos haciendo nuestro trabajo, cada vez encontramos más policías resguardando este predio en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Esto es parte del patrimonio público. Insisto, mientras nosotros hacemos nuestro recorrido, cada vez más policías se nos acercan. No quiero suponer que se trate de un acto intimidatorio, pero es lo que parece. Nosotros simplemente venimos a grabar el espacio público porque esta es la tercera sección del bosque de Chapultepec. No obstante, ya pasó una patrulla auxiliar del Estado de México, ahora un motopatrullero que se quedó aquí enfrente, prendimos la cámara y se va y regresan ahora sí que pues es evidente que hay una protección y hay un tema aquí muy fuerte de todo esto que ha implicado un caso y que los propios ciudadanos han calificado como actos de corrupción el asunto de este bosque que pues han tratado de privatizar. Los ciudadanos indican claramente que ellos van a defender el patrimonio de todos. En estos suelos de conservación no es posible que un particular llegue y ponga su reja, ponga su valla, ponga un muro. Bueno, tendría que, es su propiedad, esto como particular lo puede estar revisando. Yo creo que sería muy importante en este caso de Apalaches o de cualquier otra área verde de la Ciudad de México tratarlo primero con el área jurídica de la delegación y obviamente también con el gobierno del Distrito Federal. Asimismo, los particulares que tienen jardines que colindan con el bosque de Chapultepec pues tienen el derecho de acercar sus propiedades pero siempre y cuando respeten la limitante y las áreas límites que especifican donde se marquen el polígono del bosque de Chapultepec respetando el polígono y respetando dónde termina su propiedad privada y dónde comienza el bosque de Chapultepec. Los particulares pueden tener en lo que hace esta colindancia pueden tener digamos una salida hacia el bosque de Chapultepec y una entrada o no? Acuérdate que el bosque de Chapultepec es público y todos tenemos acceso a él ellos podrían tener acceso al bosque de Chapultepec obviamente específicamente en una salida y entrada específica a su propiedad pero sí pueden tener acceso al bosque de Chapultepec como cualquier otro ciudadano de la Ciudad de México nosotros podemos entrar al bosque por donde tú quieras pues una entradas permitidas que tienen la conservación pero pues es una de nuestros bienes públicos a los que como ciudadanos de la Ciudad de México todos tenemos acceso. Los propios diputados locales aseguran que de llegar el caso a sus manos no permitirían que se cambiara el uso de suelo en esa parte del bosque de Chapultepec no obstante el bosque sigue teniendo una serie de amenazas como por ejemplo la invasión en diversas zonas Llevan años y felices días ocupando parte del bosque de Chapultepec lo enrejaron lo convirtieron en el patio de juegos de una escuela no es cualquier institución educativa y desde luego no es pública de acuerdo con defensores ambientales al exclusivo colegio West Hill solo acuden alumnos cuyos padres son millonarios apuntan que pertenecen a la cúpula del poder político y financiero de este país siguen privilegiando intereses privados personas pues que son muy poderosas que tienen muchos contactos que tienen derecho de picaporte aunque el bosque sea de la ciudad por ahí no se puede pasar la malla incluye candados los hijos de las muchachas de servicio que viven en la zona miran las canchas del otro lado de la reja pero no pueden jugar en ellas las trabajadoras domésticas no tienen para pagar esas colegiaturas en una conversación en corto en la oficina del abogado del colegio West Hill el doctor Cho así se apellide el litigante se refirió a las personas adineradas como la gran mantequilla las autoridades no usan ese término pero si aseguran que por influyentes que sean los presuntamente involucrados si se comprueban las irregularidades denunciadas por vecinos y ambientalistas no quedarán impunes vaya ni con toda la mantequilla el compromiso del gobierno del distrito federal de la secretaría del medio ambiente es la protección del bosque de Chapultepec de la poligonal del bosque de Chapultepec y en ese sentido pues estaremos revisando y en el momento en que tengamos la certeza de cualquier invasión actuaremos ¿no los doblan? no, claro que no reconocen que la parte enrejada si es del bosque tenemos registrado que hay un espacio que en su momento no formaba parte digamos de la propiedad de la escuela y que si formaba parte de la poligonal del bosque de Chapultepec entonces bueno se está haciendo actualmente una revisión con todo el tema de invasiones el abogado niega todo asegura que el bosque no es bosque que todo es legal y que si quieren que la escuela se mude el gobierno del distrito federal debe de conseguirles un predio con uso de suelo en la zona de Conafrut aunque Conafrut ya ni existe de lo contrario reiteran que ahí se quedan consigue que me vendan yo pago yo compro el terreno tú además haz las gestiones para que me lo vendan nunca me regalaron un solo milímetro ni del Conafrut ni mucho menos el de Santa Fe para fines prácticos está ahí elaborado mediante así como hay ingeniería fiscal hay ingeniería legal de manera de que nunca se pueda realizar nunca se pueda cumplimentar y por lo tanto que dé a perpetuidad y haciendo un recorrido por esta tercera sección del bosque Chapultepec encontramos otras construcciones enclavadas precisamente en este patrimonio público en esta reserva ecológica en estos momentos estamos observando una construcción en donde incluso hay unas personas que pues aparentemente están haciendo algún tipo de carne asada pero bueno ahí está la construcción enclavada en esta tercera sección del bosque de Chapultepec aquí también se colocó una cerca una valla y encontramos más construcciones en esta tercera sección del otro lado de la tercera sección tampoco hay valla pero en este sí estamos ante un espacio público que está en riesgo de ser privatizado y los propios vecinos lo reconocen y están tratando de impedir ¿qué pasaría diputado tú que eres experto en estos temas si alguien empieza a construir en un suelo de conservación ¿qué autoridad tendría que intervenir para detener esa construcción y en su caso quitarla? la delegación medio ambiente delegación y medio ambiente de la ciudad de México tendrían ellos que estar interviniendo en su momento de invasiones irregulares en suelo de conservación en lo que hace a la comisión ¿hay alguna lista o algún diagnóstico de zonas en el DF en donde haya esta situación de invasiones? sí, por supuesto hay muchas delegaciones que cuentan con suelo de conservación con suelo verde o con suelo de producción rural agroindustrial y que tienen invasiones pero también son asentamientos que existen hace más de 40 años más de 40 años y los programas delegacionales de desarrollo urbano que son la norma que es la ley que es lo que rige y que puede regular también esos espacios cuentan con normas de ordenamiento el tema es mucho muy importante porque es necesario hoy comenzar a atender de manera mucho más efectiva la situación de varios asentamientos en la Ciudad de México permíteme comentarte tres ejemplos Magdalena Contreras tiene 17 asentamientos irregulares Tlalpan tiene 192 asentamientos humanos irregulares Xochimilco tiene más de 400 asentamientos humanos ¿qué es lo que se tiene que hacer? atender la problemática no se puede seguir permitiendo el crecimiento de la mancha urbana comiéndonos suelo de conservación suelo verde porque existen ya políticas que regulan y ordenan esta situación del suelo de conservación y sobre todo el no crecimiento de la mancha urbana en los programas ya hay medidas claras políticas de ordenamiento que frenan de manera clara y efectiva el crecimiento de la mancha urbana hay que verlos tampoco podemos taparnos los ojos y pensar que estas son en Tlalpan hay más de 50 mil personas que viven en asentamientos humanos irregulares es un problema social pero también es un problema ecológico es un problema socio medioambiental entonces tendrían que atenderse este tipo de problemáticas no solamente el tema de conservar el suelo sino de generar las condiciones para que ya no crezcan más para que no se desborde esta problemática de hecho en 2002 el gobierno del DF que encabezaba entonces Andrés Manuel López Obrador aseguró que tenía una lista de residencias irregulares pero la información no se ha hecho pública pues la actual administración dice no tenerla el propio gobierno actual reconoce que el bosque de Chapultepec debe ser conservado como un área de valor ambiental y que quienes pretenden apropiarse de él están cometiendo un delito nada más nada más quede claro este punto entonces por ejemplo la delegación Miguel Hidalgo ni la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda podrían dar permisos para desarrollos inmobiliarios en Chapultepec en el bosque imposible pues existe esta área de valor ambiental tanto la delegación como la Secretaría de Desarrollo Urbano al momento de emitir los usos de suelo que sería la herramienta por la cual se podrían permitir al momento de emitir esos usos de suelo se tiene que someter a lo que establece el área de valor ambiental y el área de valor ambiental establece específicamente qué actividades se permiten y qué actividades se prohíben el artículo quinto del área de valor ambiental establece que no se permiten en esa área ni vivienda ni industria ni ninguna otra que no permita el plan de manejo del área de valor ambiental entonces sería imposible que se permitiera un desarrollo inmobiliario un desarrollo industrial una plaza comercial dentro de esta área por último diputado insistir en tu mensaje inicial entonces tú les dirías a los vecinos el caso de Montes Apalaches si llega a la asamblea no va a prosperar pero te lo digo de manera contundente si este solicitud de modificación de uso de suelo llega a la asamblea legislativa tenlo por seguro que va a ser una negativa rotunda y contundente no solamente por mi grupo parlamentario lo he platicado con demás diputados y te quiero decir que de manera conjunta la asamblea legislativa estaría negando la modificación de uso de suelo en el periodo que tiene que ver con Montes Apalaches por igual el bosque de Chapultepec tiene otras problemáticas que deben de ser atendidas de forma urgente y también en el bosque de Chapultepec encontramos situación de deterioro gran cantidad de basura aquí podemos observar los plásticos botes que hay hacia acá de plano pues van arrumbando los residuos obviamente sin recogerlos esta entrada obstruida completamente no sabemos por qué hacia acá alcanzamos a ver gran cantidad todavía de árboles en este bosque de Chapultepec pues hay zonas que están mejor conservadas que otras son así son ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!